Intrusos Nosotros lo contamos en exclusiva Y bueno, el tiempo nos dio la razón Hablamos del nuevo romance de Fernanda Hansel Con el italiano Alessandro Orel A quienes nos sorprendimos de lo lindo Regaloneando en pleno aeropuerto de Santiago Intrusos La cosa es que hace unos días nos llegó la información Que la ex conductora del matinal del 13 Estaría volviendo a ser feliz Luego de la tormentosa relación que tuvo con Felipe Camiruaga Pero bueno, todo esto estaría quedando atrás Y ahora la Hansen andaría en los brazos de otro hombre En pleno aeropuerto Fernanda y Alessandro Intentaron en un primer momento pasar desapercibidos Y dejarnos a nosotros por mentirosos Hola Fernanda ¿Cómo estás? ¿Estás de viaje? No, yo no ¿Vienes a dejar a Alejandro? ¿Esto era Alejandro? No ¿Por qué es tu nombre? ¿Por qué egresar? No se llama ni Alejandro ni Alexandro ¿Sí? Sin embargo luego no les quedó otra Y reconocieron que estábamos frente al mismísimo Orel Y quien además sería su nueva pareja ¿Cuál es tu nombre? Alejandro ¿Alessandro se dice que tú eres la pareja de Fernanda? No, absolutamente no ¿Sí? No, no ¿Cómo lo pasaste acá? Bien, bien, súper bien ¿Lo pasaron muy bien? Alejandro, Alejandro ¿Eres italiano o tú? Sí, sí ¿Cómo conociste a Fernanda? Hace mucho que entré en el colegio ¿En el colegio? Sí Oye, al parecer antes tuvieron una relación Ahora la están retomando Eso es lo que tenemos entendido, ¿no? No, no, para nada ¿Sí? ¿Pero cómo encuentras a Fella? Muy simpática ¿Sí? Es guapa Fernanda Muy, muy guapa Dijo que era muy guapa Sí, es un amigo de hace muchos años Creo que están desubicándose, mala onda También le contamos que los nuevos amiguitos especiales Lo habrían pasado chancho por estos días Y aunque no lo quieran reconocer Sabemos que habrían estado juntos en distintos lugares Y de vacaciones ¿Por qué pasaron el paseo? Se fueron al Cajón del Maipo No, no fuimos al Cajón del Maipo Me pregunto en el Cajón del Maipo ¿A tu quién estuvieron pasando el paseo? Pero si amigo Estoy diciendo paseo el año nuevo con amigo De verdad, chiquillos Él no tiene nada que ver con la tele Es incómodo para Les agradezco Miren, ya Si quieren les digo que es mi pololo Que me voy a casar Que me voy a ir a Italia ¿Quieren que les diga eso? Ya Estoy feliz Contento Yo estoy feliz Y esto No me pone feliz ¿A Alessandro te pone feliz? No, me pone feliz No estar trabajando Estar de vacaciones La semana pasada Hablábamos con Fernandita Afuera de su casa Y también se hizo La desentendida Con el tema ¿Cómo? Una nueva relación amorosa ¿Otra más? No puedo creértelo No Alejandro 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 No conozco a ningún Alejandro Venia Sí Sin embargo No todo puede ser feliz Para la ex de Camiruaga Pues su tortolito Se le va de vuelta a Italia Miren, ahí pueden ver Fernanda Hansen Despidiéndose De Alessandro Se dice que Fue su pololo Ahora habrían retomado la relación Ahí se despide Muy cariñoso Fernanda Hansen Lo vino a dejar Al aeropuerto Ahí él se va Hacia Italia Pero no todo sería tan malo Pues la pareja Se podría volver a juntar Eso sí No sabemos Si ella viajará hasta Europa O él volverá en busca De su bella doncella Miren Miren